Bien, entonces, vamos a ir comenzando, si te parece. Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos. Es un gustazo que nos visiten online. La charla de ahora en este Foro Euroamericano de Contabilidad se denomina Videoconferencia entre la Docencia y la Investigación, Uso de las Redes Sociales en la Universidad. Está a cargo de Silvia Martínez Martínez. Ella es española, de Cataluña, directora del Máster de Social Media de la Universidad Abierta de Cataluña. Una conocedora de estos temas, no solo a nivel académico, sino práctico. Aunque ella tiene pocos años, está bien joven, pero es parte del tema. Igual, si uno no está paréntesis, me dio agradecida por el comentario. Pero excelente. Bienvenida, Silvia. Puedes iniciar cuando quieras. Pues, de nuevo, doy la bienvenida a todos los que están siguiendo esta videoconferencia. Les agradezco muchísimo los minutos de atención que me van a dedicar. Y yo lo que puedo, en contraprestación, ofrecer es un poco parte de la pasión y el entusiasmo que despiertan en mí las redes sociales, en social media. De ahí también que es la directora de este programa, del Máster que comentaba anteriormente Mario. Es un ámbito con muchísimos cambios, que ha crecido muchísimo, el tema de las plataformas sociales. Y que encima nos ofrece una gran transversalidad, porque nos encontramos que las redes sociales se están aplicando desde el ámbito sanitario, para que las administraciones públicas se relacionen con los ciudadanos. En la comunicación política vemos cada vez más como una estrategia dentro de las campañas electorales el uso de los mensajes que distribuyen estas plataformas. Y como tampoco podía ser de otra manera, pues lo vemos también vinculado, digamos, con el ámbito universitario y con la universidad. Y es en ese sentido en el que me voy a centrar en los siguientes minutos, intentando ofrecer una visión bastante general, global, que nos ayude a aproximarnos a este tema, este apasionante tema. Y sobre todo, pues para aquellos que conozcan ya un poco más las dinámicas y las posibilidades de las redes sociales en la universidad, pues ayudar a abrir la reflexión y puede ser incluso plantearse algunas ideas nuevas o algunas perspectivas diferentes, ¿no? Que les pueda ayudar a aprovechar lo que sucede en este entorno y en este ámbito. Por ello, yo quisiera empezar desde la realidad de la universidad en los social media. Aquí me refiero a que si nos damos cuenta, hacemos un repaso a lo que sucede en gran parte de las universidades, tanto aquí en España, en los países latinoamericanos también, las universidades han apostado por tener cada vez una mayor presencia en las redes sociales, ¿no? En ese sentido, pues nos podemos encontrar desde perfiles abiertos, son esos espacios de relación con la sociedad, con otras universidades, entidades educativas, con perfiles académicos. En otros casos, existen o se desarrollan perfiles o canales más privados, que son espacios de comunicación entre los propios miembros de la institución. Por ejemplo, puede haber desde listas de distribución privadas, con contenidos que no se hacen públicos y que sirven incluso para las dinámicas o el propio día a día interno de lo que pasa en la institución. Mandar avisos, que son generales para todos los miembros de, digamos, de la universidad desde la perspectiva, por ejemplo, del equipo docente, de gestión, etcétera, etcétera. Algo significativo es que la universidad como institución, como entidad, tiene una serie de características que impactan directamente en esa forma de comunicación que están desarrollando en esos perfiles, en esos espacios social media. Me refiero a que, por una parte, la universidad, y aquí hago más referencia a esos perfiles, a esas cuentas que pueden tener abiertas en Facebook, en Twitter, en Instagram, en los blogs en los que recogen contenidos, pueden dirigir algunos contenidos específicamente a aquellos que ya son o que forman parte del alumnado de la institución. En otros casos, los mensajes o los contenidos se dirigen a futuros estudiantes, informándolos desde la oferta académica que tienen, los procesos de matriculación, los plazos, posibilidad de solicitar becas o ayudas, convalidaciones, homologaciones entre titulaciones que puedan proceder de otros ámbitos, incluso geográficos, etcétera, etcétera. Pero, además de esta comunicación, también la universidad, como finalidad, tiene, digamos, la difusión del conocimiento. En ese sentido, también estos canales se hacen cargo un poco de esa responsabilidad social de transmitir, hacer esa transferencia, dando información de nuevas actividades que las universidades estén realizando, de nuevas investigaciones desarrolladas, de resultados que se puedan estar llegando, incluso si se piensa de una manera más divulgativa, para poder llegar así a diferentes perfiles, a diferentes personas que forman parte de la sociedad y que pueden no estar familiarizados con determinados lenguajes más científicos y más académicos. Entonces, pueden también utilizarse estos canales como plataformas o vehículos para esa difusión y divulgación científica. Además, cuando la universidad tiene esa presencia en las redes sociales, pues también busca, de alguna manera, proyectar y contribuir a construir la identidad que tiene. En este sentido, hablaríamos de una comunicación corporativa y de trabajar la imagen de marca que puede tener la universidad. Por tanto, detrás de las acciones que pueda haber en estas redes sociales, en estas plataformas, puede haber un plan de comunicación, una estrategia, digamos, de comunicación bien trabajada, en el que estén muy pautados incluso los perfiles que se encargan de la gestión diaria de esas plataformas, figuras más estratégicas o de dirección que puedan coordinar lo que está pasando en esas diferentes plataformas y, por tanto, trabajen en esa otra idea de coordinación garantizando la coherencia de esa marca en los diferentes perfiles que se puedan estar manteniendo en las redes sociales. Aprovecho que no lo he comentado al inicio para decir que, bueno, si alguien tiene alguna pregunta o alguna cuestión que quiera hacer llegar, pues por favor que utilice el chat. En este sentido, Mario, que está conectado, si llega alguna cuestión también me puedes avisar, te permito que me interrumpas porque sí que me gustaría, bueno, si al final llega alguna después de ver toda la presentación, darle respuesta, si no, sobre la marcha también puedo ir atendiendo a esas preguntas que nos puedan estar llegando. Os he puesto como ejemplo de presencia de la universidad en los social media lo que trabajamos desde la UOC, desde la Universitat Uberta de Cataluña. En este sentido, pues la universidad, como os comentaba, también para garantizar esa coherencia, para garantizar que se están atendiendo realmente esas plataformas, porque claro, las redes sociales no solo se trata de emitir contenido, sino también estar pendiente de esos comentarios, de esos mensajes que nos puede llegar, de la conversación que se realiza en torno a los mensajes que nosotros publicamos también. Tiene esta guía de usos y estilos de las redes sociales. Ya veis que se tratan diferentes temas, ¿no? Desde qué saber antes de empezar, cómo tienen que ser los contenidos, cómo se gestiona cada red, cómo medir el impacto, también ofrece ese directorio con toda presencia que tiene la universidad en las redes sociales. Y de hecho, esta presencia, en nuestro caso, se ve diversificada, no solo está la presencia como universidad, sino que incluso los estudios o las facultades, como en este caso la de Ciencias de la Información y la Comunicación a la que yo estoy adscrita, ¿no? Como profesora de estos estudios, pues también tiene sus propios canales, como veis, incluso la imagen, ¿no? La fotografía que se utiliza, pues tiene esa coherencia con el logo, los colores, con el nombre incluso de usuario, para que se facilite de alguna manera también ese seguimiento y se desprenda, pues que pertenecen todos esos perfiles a la misma marca, que en este caso a la misma entidad. Visto esto, que es un primer paso, ¿no?, de esa relación de la universidad en los social media, ahora vamos a ver la realidad contraria, ¿no?, por decirlo de algún modo. Vamos a ver cómo los social media tienen presencia también en la universidad. En este caso, claro, una de las partes más claras y evidentes es en la educación universitaria. Ha habido un incremento también en paralelo a la popularización y a la mayor diversificación de plataformas sociales y se ha visto esto trasladado, pues, al uso como nueva herramienta en el ámbito educativo. Beneficios que nos encontramos para que esto se produzca son muchísimos. Por una parte, nos encontramos que son canales de uso extendido entre el alumnado. Esto es una ventaja porque si utilizamos una herramienta con la que están acostumbrados a utilizar diariamente nuestros estudiantes, especialmente sabemos que los públicos, los usuarios más jóvenes, pues, forma parte de su rutina diaria, el consultar, el contactar con la gente a través de las redes sociales, acceden a la información de actualidad, buscan nuevos contenidos y nuevos contactos. Entonces, es una herramienta que, de alguna manera, ya están acostumbrados a usar. Nos aproximamos, de algún modo, a su forma de narrar la realidad, de relacionarse y a sus propios también códigos y lenguajes. Entonces, eso puede ser positivo porque nos beneficiamos de esa familiaridad que ya pueden tener con la herramienta. Por otro lado, se trata de espacios de socialización. Ellos están acostumbrados a utilizar estos canales para ampliar los círculos, digamos, más próximos. Ya no solo con sus amigos, sino que contactan con gente que puede estar en otros puntos o que no tengan un contacto más directo o personal. De esta manera, bueno, podemos también introducirles en la idea de cómo espacios de socialización también son canales para contactar con otros perfiles, desde perfiles profesionales, perfiles académicos, o abrir otras opciones de contacto con otros profesionales y, de alguna manera, que sean útiles incluso para su futuro posterior tras el paso por la universidad o por su formación. Luego está el tema de la actualización de contenidos. Las redes nos están siempre suministrando información de lo que pasa de manera prácticamente instantánea. Entonces, esto, de algún modo, nos puede hacer conocer la realidad, lo que está pasando en determinados sectores. Por ejemplo, en el mundo de la economía, si hacemos seguimiento de determinados hashtags relacionados con el euro o con temáticas muy específicas de este ámbito y así. Lo mismo con otros. Además, como os comentaba, seguir determinadas plataformas, por ejemplo, las profesionales, como LinkedIn, también nos hacen estar muy al día de las demandas profesionales que están solicitando o que están buscando ese sector. Y, de alguna manera, también que puedan los propios estudiantes crear esa red de contactos con esos profesionales a través de estas plataformas. ayudarlos, de algún modo, a que empiezan que las redes sociales pueden ser también un escaparate para que ellos vayan mostrando sus competencias y las habilidades y conocimientos que van adquiriendo. Y que, de alguna manera, vayan ahí presentando su currículum o los hitos que van alcanzando y las mayores conexiones que pueden tener con determinadas empresas o con determinados perfiles profesionales para luego encontrar esas salidas laborales posteriormente. Pero, claro, por todos esos aspectos, encontramos que los social media pueden ser aliados, ¿no?, desde esta perspectiva de la educación universitaria. Pero lo que es importante es saber cómo aprovecharlos. Es decir, no basta con estar o introducirlos en el aula, sino que es fundamental dar un paso más allá, ¿no?, y tener claros ciertos criterios y ciertas ideas, sobre todo desde la perspectiva de los objetivos, ¿no? Otra idea clave es la idea de comunidad, ¿no? Esto está un poco relacionado a lo que os comentaba al inicio, esa idea de que es un espacio de sociabilización, eso contribuye también a que se pueda producir un mayor engagement, a que a la gente le cueste menos participar, comentar, valorar contenidos a través de estos entornos que igual en otros contextos no realizarían, digamos, a ser más activa y participativa y formar parte o sentir esa identidad de grupo, ¿no?, como colectivo. Esta idea de comunidad, además, se traslada en muchísimas ocasiones a los entornos de educación virtual, a las aulas virtuales, ¿no? La idea de trabajar juntos, de formar, en este caso, las comunidades virtuales de aprendizaje, ¿no? Porque tienen ese objetivo o ese interés común, que en este caso es desarrollar ese proceso de aprendizaje. Y hablamos, además, un añadido, de un aprendizaje colaborativo, que unos y otros se aportan, contribuyen a desarrollar una idea que haya propuesto uno de los usuarios, ¿no? Y de esta manera, cooperando, colaborando entre los diferentes miembros que forman parte de esta comunidad, es como se va trabajando y se va alcanzando ese conocimiento, ¿no? Todo ello redunda cuando encuentras, ¿no?, que esta comunidad te aporta cosas, en este caso, en ese proceso de aprendizaje, pues, influye, favorece, como os decía antes, ese sentimiento de pertinencia, esa identidad, ese, digamos, compromiso por seguir participando, seguir aportando, ya que te están aportando a la vez. Y, bueno, entramos en ese ciclo, en ese círculo también que es positivo y que favorece, en este caso, al proceso de aprendizaje. En este sentido, y como habemos de un entorno de educación formal, la figura del docente, del profesor, no está ausente. O sea, es parte fundamental y muy válida en esta comunidad. Debe ser también un poco el que guíe, oriente, que contribuya también a dinamizarlo y a realmente potenciar todos estos factores o valores positivos que os estaba comentando, ¿no? A ver. Pero, en este sentido, relacionado con la idea del docente, lo que nos encontramos, que si tenemos un usuario familiarizado con las redes sociales, puede ser que algunos vicios, malos costumbres, hábitos o problemas que pueden encontrarse al enfrentarse a las redes se trasladen también a cuando hacemos uso de ellas para finalidades educativas. Por ejemplo, os pongo el caso de las fake news, que están muy extendidas, se producen verdaderamente campañas de desinformación que se desarrollan y se distribuyen en las redes sociales y, en este sentido, el poder trabajar con las redes en el entorno educativo nos puede ayudar a que, en paralelo, se trabajen una serie de competencias asociadas con el uso de la información. En este caso, os traigo esta definición, es una definición sobre lo que es la alfabetización de la información o informacional, fruto de este Instituto de Bibliotecales Profesionales de la Información. Y, si la repasamos así rápidamente, hay algunas palabras clave, como pueden ser el tema de descubrir, acceder, interpretar, analizar, gestionar, comunicar, almacenar, compartir la información, ¿no?, cómo podemos trabajar en paralelo, poner en práctica estas competencias que nos permitan, de alguna manera, aprovechar lo que es bueno, hacer un buen uso de esos contenidos que circulan y, sobre todo, aproximarnos a ellos, como dice en la definición, ¿no?, de una manera juiciosa, con un pensamiento crítico, que nos haga utilizarla de manera positiva. En paralelo, y dadas las características y singularidades, en este caso, de las redes sociales como medios, también se puede trabajar esta idea o estas competencias vinculadas con la alfabetización mediática. En este sentido, lo que se provee, siguiendo también, en este caso, la definición de la UNESCO, es un conocimiento crítico y la capacidad, ¿no?, o esas herramientas analíticas para saber usar de una manera autónoma, sobre todo racional, los medios de comunicación. En este caso, como os comentaba, las redes sociales tienen unas singularidades propias y lo que hace la alfabetización mediática es trasladar conocimiento acerca de todas esas dinámicas, los lenguajes propios que utiliza, los tiempos, ¿no?, el tema de la inmediatez, las posibilidades que tienen estas herramientas a la hora igual de manipular, descontextualizar determinados contenidos, entonces conocer la dinámica de los medios, qué tipo de narrativas potencian, cuáles tienen más impacto. En este sentido, algo fundamental en el funcionamiento de los social media es el tema de los algoritmos, ¿no? Cómo, de alguna manera, si nosotros buscar información, nos están llegando ciertos contenidos que vienen filtrados por esas fórmulas previas que aplican distintos criterios, como el seguimiento de nuestros gustos o contenidos muy populares en las redes y que, de alguna manera, también, si no se realiza una búsqueda selectiva de esa información, pues la propia dinámica de funcionamiento de esas redes lo que nos lleva es una especie como de burbuja, ¿no?, de cierto tipo de contenidos o ciertas temáticas concretas por nuestras propias formas de consumo de estas plataformas. Os he hablado de dos tipos de alfabetización, alfabetización mediática por un lado y la alfabetización informacional por otro, y en este caso os pongo esta ilustración porque creo que ejemplifica muy bien que la situación que estamos hablando, las redes sociales, deben ir unidas, ¿no?, debemos entender o trabajar esas competencias básicas para entender cómo funcionan los medios, pero también cómo aprovechar o cómo saber explotar y acercarnos a la información que en ella se está compartiendo, se está transmitiendo. Y en ese sentido también os quería recoger esta definición, que lo que hace es concluir ambas tradiciones, también de la UNESCO, como Alfabetización Mediática Informacional, que está en catalán el título de la definición, pero la idea que transmite esta alfabetización como finalidad es la de empoderar, ofrecer esas herramientas y esas habilidades concretas a las personas para conseguir ese acceso equitativo, y esto es clave a la información y al conocimiento a través de los medios. Además, cuando hablamos de las redes sociales nos encontramos, como os comentaba al inicio, vivimos en un entorno que vive un ciclo de actualización constante de los contenidos, pero que también está en transformación permanente, en el sentido que si pensábamos hace unos años, Facebook como plataforma estrella, pues por ejemplo ahora en España, entre los más jóvenes o los perfiles de acceso después de que acaban el bachillerato y van a trasladarse a la universidad, bueno, pues están muy familiarizados o emplean muchísimo Instagram. O sea, hay que estar atentos también a estos cambios que se producen en el entorno. Luego aparecen nuevas plataformas, otras dejan de utilizarse, se reformula, porque han ido perdiendo usuarios, porque los gustos y los consumos de estos usuarios se modifican. Y en este sentido, pues estamos en un entorno que requiere estar atento a lo que está sucediendo y de alguna manera estar actualizando el conocimiento que se tiene sobre lo que está sucediendo. Esto impacta muy directamente si se piensa en su uso en el entorno educativo, lógicamente en la figura del docente, que en este sentido, pues esas competencias, o sea, alfabetización, información y mediática, también deben de estar de algún modo reciclándose, reciclándose, actualizándose, para estar al día de todos estos cambios y poder de esa manera aprovechar lo máximo posible las posibilidades que ofrecen estas redes desde esa perspectiva o uso docente. Volviendo al tema de la información, claro, nos encontramos que las redes sociales, tantísimos contenidos, tantísima información se distribuye en torno a ellas, puede ser una fuente desde los estudiantes a la hora de realizar un trabajo, que consulten esas redes sociales para seguir un tema, para conocer la actualidad de lo que está pasando en un sector concreto, y también y del mismo modo, tienen su utilidad para los docentes, que pueden rastrear así nuevas informaciones, nuevos contenidos, trabajarlos y poder, de alguna manera, caracterizarlos o desarrollarlos de modo que sirvan también como un recurso didáctico, como un material docente más. En ese sentido, pues también os he querido rescatar un proceso de curación de contenidos, que pasa por estas cuatro S, ¿no?, de las que hablan los profesores Guayar y Leiva Aguilera, no sé si lo conocíais, el proceso de la curación de contenidos, que tiene un poco que ver con lo que hablábamos antes, ¿no?, de ese acceso a información, con criterios, saber seleccionar, saber procesar y saber comunicarlo, incluso compartir. Y en ese sentido, pues ellos lo sintetizan, el proceso de curación de contenidos en estos cuatro pasos, en estas cuatro grandes fases, ¿no?, desde la búsqueda, y aquí podríamos hablar de muchísimos recursos que nos ayudan a esa búsqueda relacionada con una temática, con una realidad concreta, desde los servicios de alerta a la búsqueda a través de plataformas de gestión de redes que nos permiten hacer seguimientos, por ejemplo, de hashtags, de perfiles de usuarios también, saber realmente qué palabras clave para poder perfilar o trabajar de manera más específica esa búsqueda. Por una parte, tenemos herramientas que nos ayudan, pero por otra también hay que tener muy claro esas ideas, esos conceptos claves, incluso esos usuarios a los que queremos seguir. Una vez tenemos esa búsqueda realizada, el siguiente paso, lógicamente, sería filtrar y seleccionar. Nuevamente, aquí tenemos algunas herramientas que nos pueden ayudar, ¿no?, a ir, digamos, extrayendo de toda esa información que hemos obtenido, aquella que más nos interese, por ejemplo, a través de los marcadores sociales, es una buena manera de recopilar toda esa información que queremos o que hemos ya seleccionado. Un siguiente paso, tanto en el caso, por ejemplo, de los estudiantes que estén desarrollando una práctica o estén desarrollando un trabajo académico, sería poderle, de algún modo, dar forma, es decir, una vez tengo todas esas fuentes, ahora voy a crear un discurso a través de toda esa información a la que he llegado, he filtrado y seleccionado. Incluso podíamos pensar en crear un blog con diferentes entradas en el que se vaya hablando de lo que está sucediendo sobre ese sector o sobre ese tema concreto que hemos buscado y seleccionado. Y, por último, el tema de compartir, ¿no?, algo que es básico y que contribuye, nuevamente, como estábamos hablando de esa comunidad, ¿no?, a ese proceso de aprendizaje colaborativo que implica, por tanto, esa solidaridad en términos de compartir ese conocimiento al que se ha llegado, ese trabajo que se ha desarrollado y, de alguna manera, favorecer que el resto de los usuarios lleguen también a ese contenido. Por otro lado, y aquí entro en un punto que no sé si conocéis específicamente, tenemos una serie de plataformas que incluso pueden ser muy positivas en el proceso que hablábamos antes de curación de contenidos y son las redes académicas. Se trata de plataformas especializadas que utilizan los docentes o aquellas personas que se dedican a la investigación y son plataformas como pueden ser ResearchGate, Academia, Edu, en el que, bueno, los investigadores, los académicos que desarrollan un determinado trabajo, un determinado proceso de investigación y que ya sacan algunos resultados, pueden compartir desde preprints, es decir, artículos que aún no se han cerrado, no se han publicado como cerrados en revistas, desde presentaciones que hagan en congresos y, de alguna manera, ayudan a crear grupos de personas afines temáticamente por la misma línea de investigación, ¿no? Entonces, estas redes académicas favorecen o permiten la comunicación entre expertos de un mismo ámbito, también llevan a una mayor segmentación, ¿no? Como os comentaba, puedes encontrar desde académicos que estén trabajando en tu misma temática o en una facultad de estudio similar a la que tú te encuentras, hacer seguimientos también por temas, por nuevos ámbitos en los que tú quieras empezar una investigación, puedes conocer todas las novedades que se están publicando o las investigaciones que se están desarrollando, especialmente útil, por tanto, también para aquellos estudiantes de doctorado que empiecen a trabajar en una línea en cara al desarrollo de una tesis doctoral. Luego, el tema de dar mayor difusión a esos contenidos, ¿no? Que se van a trasladar o que, en lugar de trasladarse a revistas científicas que tienen un alcance más limitado, de esta manera se pueden colgar en estas redes de open access y, de alguna manera, amplían muchísimo más el impacto o, si no el impacto, el alcance, mejor dicho, que estos contenidos puedan tener llegando a tener un mayor número de lecturas. Luego, también se están usando estas redes o los indicadores que ofrecen estas redes para intentar promover nuevas formas de evaluación científica. Desde la perspectiva de investigación, los profesores, por ejemplo, en la universidad, pasamos por procesos de acreditación en el que se mira el factor de impacto, por ejemplo, de un artículo científico en el que pesa mucho no solo las citas, sino en la revista en la que las publicaron. De este modo, pues, se está intentando también promover que el hecho de estar en tal revista no significa o no necesariamente implica que tenga más valor ese estudio, sino que a veces que interese justamente a ese núcleo, a ese grupo de investigadores, académicos y científicos que trabajan en la misma línea temática que la tuya, que lo han leído, lo han consultado, puede tener, digamos, un valor también interesante a la hora de estas acreditaciones y de estas evaluaciones que se hace al profesorado, al perfil de investigación. Por otro lado, otra idea clave es que la investigación científica en las redes sociales lo que hace es favorecer, como os decía al principio, cuando hablamos de los perfiles que la universidad tiene en las redes, pues, facilitar los resultados de estudios de manera más divulgativa. En este sentido, no solo en los perfiles de la universidad, sino que también un investigador puede tener sus propias redes sociales, sus propios perfiles, en los que dé ideas o explique de una manera más sencilla todo ese trabajo que ha ido desarrollando en determinado proyecto de investigación o en determinado estudio. Aquí son útiles o positivas diferentes redes, pero la idea es, con ello, transferir o hacer una mayor transferencia social de esos resultados que pueda tener la ciencia, haciéndola llegar a más personas. No solo los investigadores pueden utilizar los medios de comunicación convencionales, es decir, hacer una entrevista en radio, prensa o televisión, para que esos resultados, esos estudios se den a conocer, sino que directamente en las redes sociales pueden también explicar de manera sencilla esos trabajos, esa investigación que han hecho y ir llegando, pues, no solo a esos nuevos o posibles futuros estudiantes de la universidad para que ya conozcan determinadas temáticas que les puedan interesar, pero que aún no están muy relacionados con ese lenguaje especializado que sí que nos encontraríamos en esas redes académicas o esas redes especializadas de las que hablábamos antes, sino que aquí pueden ya ir aproximándose a ese ámbito y de manos de usuarios que son expertos, como en este caso, investigadores o académicos. Entonces, la idea o la aportación que las redes sociales pueden tener en este sentido es el de aproximar la ciencia a la sociedad. En cualquier caso, sea desde la perspectiva de la educación, sea desde la perspectiva como investigadores, y como os explicaba al principio, no se trata solo de estar, sino de saber estar, y eso supone hacer un uso estratégico de estas plataformas sociales. Para ello, y esto es una simplificación muy básica de lo que puede suponer una estrategia de comunicación o una estrategia de uso de estas plataformas, pero está claro que lo primero es saber los objetivos. Realmente, cuando yo voy a incorporar una plataforma social, un microblog, un blog, un wiki, un perfil de Facebook, como herramienta docente, o voy a buscar las utilidades dentro del aula, tengo que tener muy claro el que quiero conseguir con ello. Quiero llegar a los estudiantes de otra manera, quiero implicarles más en la asignatura. Esto nos lleva a hacer un análisis, ¿no? De saber, bueno, además de mis objetivos, qué plataforma debería utilizar, por qué, hablo de Facebook, igual el perfil de mis estudiantes encaja en otro tipo de plataforma, el lenguaje que utiliza, o por el tipo de contenidos que yo trabajo en mi asignatura, puede ser más lógico que use, por ejemplo, Twitter, o incluso Instagram, ¿no? Si pensamos en alguna asignatura relacionada, pongamos, por ejemplo, con el diseño, pues aquella plataforma que pueda potenciar el uso de imágenes o recursos visuales puede tener un sentido claro, ¿no? Incluso les puede favorecer que creen una especie de escaparate, ¿no? De todos esos avances que van logrando a la hora de diseñar un logo, o hacer cualquier otro tipo de diseño, ¿no? Y que puedan ir ya colgando en esas plataformas. Por otro lado, y siguiendo en esta idea, ¿no? Del uso estratégico de las redes, después de tener los objetivos y ese análisis claro de qué es lo que, o qué me ayudaría mejor a lograr esos objetivos, pues hay que planificar las acciones, cómo voy a incorporar la red en el entorno educativo, de qué manera voy a ir dinamizando, activando a los alumnos, en este caso, para que la usen, cómo voy a, por ejemplo, ir trabajando ese proceso de contemporary para lograr mis objetivos de trabajar un material docente diferente, pero muy vinculado a determinado tema de actualidad, etcétera, etcétera. O sea, hay que pautar muy bien cómo se va a llevar a cabo esa estrategia. Y por último, ya entraríamos entonces a la acción. No se trata de coger y llevarnos la red al aula o, en este caso, la investigación a la red, sino tener muy claro qué quiero hacer, tengo un perfil y quiero utilizarlo para difundir mi investigación, de tener esa perspectiva mente, de saber cuál de las plataformas sociales puede ser la más lógica o la que tiene más sentido, o incluso también la narrativa, el perfil de usuarios que tiene para dar a conocer esos resultados de la investigación, luego ir preguntando o pensando cómo voy a hacer, qué tipo de actualización voy a mantener, va a ser semanal, va a ser diaria, cómo voy a gestionar esa red, para luego ya ir implementando cada tipo de acción concreta. Una vez hemos definido este plan estratégico, por tanto, ya entraríamos propiamente a la acción. O sea, ya tengo en mi aula la plataforma social que quiero utilizar, o ya me he creado ese perfil en las redes sociales, o ya tengo incluso mi idea de ese proceso de content curator planificado, pues la cuestión es ahora ejecutarlo. Y una idea importante, por lo que os comentaba también anteriormente, que como nos encontramos en un entorno cambiante que exige actualizarse constantemente, pues tener claro que nuestra estrategia debe también tener ese punto de flexibilidad y esa capacidad de adaptación, para ir moldeando ese plan, esas acciones concretas que hemos ido pensando o diseñando y poderlas ejecutar de manera que sean mucho más productivas y optimizar así los esfuerzos que pongamos en práctica para llevar a cabo esta estrategia. Y aquí llegamos ya, digamos, al final de la presentación, sobre todo porque me gustaría eso, tener unos minutos para que podáis realizarme algunas preguntas. Y yo digo, son ideas muy generales, pero que espero que os hagan reflexionar y meditar y plantear sobre todo nuevas ideas. El último paso en este proceso, lógicamente, sería el de evaluación. Ya he puesto en práctica mi estrategia con una red social en el aula, ya he animado a los estudiantes, hemos desarrollado las acciones, o por el contrario, he puesto en marcha un perfil con finalidad de dar a conocer la investigación, ya desarrollo todas las acciones que en principio tenía planificadas, continúo con la actualización, pero llega un punto que tengo que valorar si realmente estoy logrando con todo esto los objetivos que inicialmente me había, digamos, propuesto, planteado. En este sentido, nos encontramos también que, bueno, dentro de lo que son los social media, tenemos muchos recursos, incluso las propias plataformas nos ofrecen esa métrica, esos indicadores que nosotros podemos analizar y valorar en ese mecanismo o en ese proceso de evaluación. En el entorno docente nos pueden dar muchísimas claves respecto a qué temas, de qué manera presentado es lo que más ha motivado, qué tipo de reacciones han surgido, cuántas veces se han conectado, cuántas veces han respondido los estudiantes, qué hashtags son los que más han seguido. Entramos incluso en el ámbito del learning analytics o de la propia minería relacionada con el ámbito educativo. En esa minería de datos podemos extraer mucha información, que incluso en el campo de los social media puede ser información que vayamos recibiendo de manera instantánea, conforme están pasando las cosas en el aula, incluso cuando puede surgir una problemática respecto a la propia comunicación entre los estudiantes y demás, hacer un seguimiento y eso nos da muchísima información, incluso para luego mejorar de cada próximo semestre, próximo curso, las acciones que hemos emprendido, cómo adaptarlas o cómo aprovechar aquellas que mejor hayan funcionado, darles un mayor protagonismo y demás. Entonces, en este sentido y siguiendo aquella espiral que os ponía al comienzo, es un proceso siempre que nos permite una continua mejora, gracias a esas posibilidades de seguimiento, de obtener datos e información que de otra manera, pues igual están más limitadas, por ejemplo, a las encuestas que se puede realizar a los estudiantes, en las que dan cierto feedback o valoración de lo que ha sucedido en la asignatura en el aula a lo largo de un semestre, pues de esta manera, pues conocemos realmente las acciones que han realizado, qué es lo que han consultado, dónde se han detenido más tiempo incluso, porque puede ser que un tema les haya costado más y se hayan dedicado más tiempo a la lectura, en ese sentido nos pueden dar muchas claves, lo mismo que os hablaba antes, que incluso las aulas se pueden ver como comunidades virtuales de aprendizaje, claro, tener un entorno virtual de aprendizaje, como puede ser un campus virtual, también nos facilita llegar a ese tipo de herramientas y ver qué tipo de interacciones se producen entre los estudiantes, las interacciones que hay con el equipo docente, las interacciones que hay con los recursos, una serie de informaciones, de datos, que nos dan muchas claves para comprender realmente cómo ha sido ese proceso de aprendizaje dentro de las aulas. Y bueno, aquí os he recogido las referencias de las citas que os he ido comentando a lo largo de la presentación y básicamente estas eran las ideas que os quería transmitir. Ahora estoy, vamos, encantada de atender consultas o preguntas que me queréis hacer llegar. Mario, no sé si estás conectado, yo el chat no lo puedo abrir, no sé por qué no, no se visualiza. Y no sé si algún, a ver, igual si cierro la presentación o dejo de compartir pantalla, os puedo, a ver, os puedo, os puedo seguir, aquí, vale, perfecto. Por ahí hay unas preguntas escritas en el chat. Sí, perfecto, ahora las voy a ver. Pregunta, ¿la universidad está en contacto con asociaciones profesionales afines a contabilidad, fiscalidad, etcétera? A veces parece ser que la teoría universidad sigue un camino y la práctica en empresas va por otro. Sería interesante una coincidencia de objetivos. Vamos, no puedo estar más de acuerdo con lo que dices. En este caso, desde la universidad a la que estoy vinculada, nuestros programas, por ejemplo, en el que soy directora, el de Social Media, es un programa muy profesionalizador y está muy, muy orientado a las necesidades del entorno profesional. O sea, que en ese caso, tiene que decir que el contacto es constante, permanente, incluso, bueno, a través de las propias prácticas que ofrecemos, pero haciendo seguimiento de estudios de caso concreto, de realidades específicas que se están produciendo, de campañas que se han desarrollado, ver por qué ha funcionado, por qué no. O sea, que en ese punto, vamos, estoy totalmente de acuerdo y además en sintonía, ¿no? Que es fundamental, o sea, el contacto con la realidad. Yo os hablaba desde el punto de vista de la transferencia, de cómo nuestra investigación también tiene que llegar para ayudar, digamos, al progreso social, pero también nosotros tememos de aproximarnos a lo que está pasando en el sector profesional para conocer y saber lo que necesitan, lo que están buscando y de esta manera orientar mejor a nuestros estudiantes para que cuando terminen la formación o incluso, bueno, si están en un proceso de formación permanente, ¿no? Que sobre todo en sectores como este lo requiere, pues que sean capaces de reciclarse y poder tener esa salida laboral, esa salida profesional que están buscando. O sea, que efectivamente y totalmente de acuerdo. Y en este sentido, el que los propios estudiantes también puedan usar las redes sociales como fuente de información, de seguimiento a la actualidad, como os decía, de seguimiento incluso de sectores, de informes profesionales, que muchos de ellos también se difunden a través de las redes sociales, pues es un punto positivo para lograr también esta conexión entre estos ámbitos. O sea, que sí, sí, sí. Me preguntan también, a ver, Mario, ¿no? Para compartir contenidos, ¿qué licencias sugieres? Claro, en este sentido, si hablamos de contenidos relacionados con el tema de investigación científica, antes os hablaba de que hay revistas, bueno, que tienen determinados índices de impacto y demás, en ese caso puede ser que a la hora de nosotros como investigadores que republican en esas revistas científicas, de alguna manera cedemos los derechos, digamos, de reproducción de esos contenidos. En otros casos, hablamos de las opciones de los preprints o incluso de la posibilidad de esa nueva o esa opción alternativa también del tema del Open Access, ya no solo a través de algunas publicaciones, algunas revistas que lo están fomentando también, sino incluso el pensar, pues no lo mando a estas revistas y lo comparto, por ejemplo, subo un PDF en estas redes académicas, o incluso voy gestionándolo en un blog que está en abierto y que incluso puedo decidir compartir mi contenido con licencias Creative Commons, ¿no? Realmente estas licencias lo que permiten es, no solo en algunos casos, más allá de la reproducción, sino que incluso se pueda modificar o trabajar a partir de ese contenido y de alguna manera ir ampliándolo y mejorándolo, ¿no? Entonces, como os decía antes, los objetivos de cada tipo de contenido condicionan en este caso también igual el tipo de licencia más adecuado para ese determinado artículo, esa determinada presentación, esa determinada diapositiva que tú quieras compartir o subir a internet. No sé si con esto ha quedado claro. Dice, las experiencias adquieren las pymes, las grandes empresas dan un conocimiento limitado. Bueno, claro, supongo que en ese sentido también depende de cada sector. En el caso de los medios de comunicación, por ejemplo, sí que es muy conocido en el ámbito que efectivamente cuando estás o trabajas, por ejemplo, en un periódico pequeño, en una radio muy local, como el equipo también es reducido, terminas pasando por ser técnico de audio, por ser el locutor, por ser el periodista que va a la calle realmente a recoger las declaraciones, las graba, edita los audios para luego metirlos en el programa. Entonces, vas trabajando necesariamente en todos los roles y de alguna manera puede ser que adquieras más esa experiencia, ¿no? Lo mismo en los diarios pequeños, pues claro, si tienes varias secciones y la redacción es muy limitada, pues es lógico también que termines trabajando en deportes y también hagas las noticias de sucesos, por ejemplo, ¿no? O de sociedad. Entonces, de alguna manera estás ampliando tu abanico temático y eso te permite también trabajar con distintas fuentes, trabajar de manera distinta los textos también, las imágenes que puedan ser más interesantes para acompañar esos textos, porque también a su vez terminas haciendo de fotógrafo, lógicamente. O sea, que en ese sentido, el tema de la experiencia puede ser interesante, el estar en empresas pequeñas, ¿no? En el sentido que puedes pasar o desarrollar competencias que pertenecen a diferentes roles. No sé si alguien se anima a alguna pregunta más. Recibo las gracias de S.I.M. Garrido, ¿no? Es paisano tuyo, de Tarragona. Ah, perfecto. Pues encantada. Ana Cruz, de Portugal, nos da las gracias también. Bueno, yo espero que os animéis. Si no, ya ponerlo en práctica, sí. Intentar un poco entrar en estas redes sociales académicas especializadas para ver realmente cómo funcionan, qué contenidos hay, porque ya os digo que podéis buscar por vuestro ámbito o por vuestro sector y encontrar igual cosas muy interesantes que os pueden servir en el día a día. Incluso también, si os interesa, existen muchísimos estudios ya relacionados con experiencias pioneras que se han venido desarrollando en los últimos años, ¿no? Sobre el uso de las redes sociales en los entornos educativos. También lo que os hablaba al principio, la presencia de las universidades en las redes sociales y demás. Y de alguna manera también podéis conocer la experiencia más de primera mano de estos proyectos o de estas iniciativas que se estén desarrollando. También si os apetece, pues podéis consultar esta guía que os comentaba al inicio, de la UOC y ver un poco cómo se plantea esa estrategia o cómo se coordinan las acciones para potenciar o proyectar esa imagen de marca, por así decirlo, ¿no? O esa imagen de la universidad y que, bueno, también os puede igual ser útil para tener algunas nuevas ideas, ¿no? O nuevas perspectivas del uso de las redes sociales. Desde, en este caso, una comunicación que puede ser más corporativa o incluso institucional. Tenemos unos minutos más. Si alguien tiene alguna consulta adicional, si no, lo dejamos aquí. Yo os digo que he intentado dar, así a grandes líneas, ¿no? Esta aproximación y, sobre todo, potenciar unas ideas clave, ¿no? La necesidad de esa alfabetización mediática e informacional, las posibilidades que realmente puedan tener las redes haciendo un buen uso de ellas y, de algún modo, la idea necesaria de que su uso debe tener detrás una estrategia bien pensada, diseñada, planificada, llevada a cabo y, como no podría ser de otro modo, evaluada también, ¿no?, para contribuir a esa mejora constante. Hola, buenas tardes. Sí. Hola, Silvia, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, Patricio, ¿qué tal? Le he estado escuchando, magnífica exposición. Últimamente, Mario ha estado tratando este tema de la informática, la profesión y la educación, y es muy bueno. Dentro de este esquema, ¿hay ya algún tipo de ejemplo que se haya trabajado con redes sociales para educación, independientemente de ciertas plataformas de programación que ya han hecho algunas universidades? ¿Hay algún ejemplo, hay algún tipo de trabajo o el catedrático se tendrá que aventurar a este manejo de redes sociales? No, como os decía, existen muchos estudios que han ido analizando experiencias pioneras que se hayan ya desarrollado, en algunos casos haciendo uso de estos datos, de esta métrica y analítica, en otros casos son estudios más de tipo cualitativo, ¿no?, de valorar el contenido, el mensaje en sí, lenguajes, palabras utilizadas y demás. O sea, tenemos esa doble perspectiva. Y luego, por otra parte, por lo que me comentabas del tema más informático, decirte que están las posibilidades de las plataformas más extendidas, ¿no?, como las que hay en abierto y que todo el mundo conocemos, pero también se pueden realizar desarrollos específicos dentro, por ejemplo, de un campus virtual, se pueden realizar herramientas de microblock propias para un aula y que, de alguna manera, también, claro, eso está más limitado, pero también está más controlado, es más sencillo, digamos, promover y dinamizar allí el contenido, está más pautado, no se cruza ruido en la conversación, lógicamente. Pero, claro, si creas un perfil en las redes sociales, por ejemplo, en Twitter, para un aula, pueden participar los estudiantes, pero, lógicamente, también, de alguna manera, si no es un perfil, digamos, privado, puedes dar pie a que otros usuarios externos participen. Entonces, de algún modo, también, es un factor que se debe tener en cuenta, ¿no? El tipo, digamos, de apertura que das a esa red, incluso, si quieres llegar a un nivel más allá, poder hacer determinado desarrollo dentro del aula y que sea una herramienta exclusiva de ese entorno virtual de aprendizaje, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestro campus, pues, tenemos algunos de estos recursos, podemos, desde blogs hasta, como os decía antes, microblocks, que son específicos del aula, ¿no? Y, de alguna manera, la comunidad, en ese sentido, está limitada, está cerrada por los propios usuarios. En este caso, son los estudiantes y el personal docente, que está relacionado con la asignatura. Ya, correcto. Tomando en cuenta que esto, en realidad, de las redes sociales, viene a ser la parte moderna de lo que, alguna vez, en algunas películas, normalmente, las australianas se ven en el estudio a través de radios, de radioemisoras, o a través de radio Bokitokis, este, ¿cree usted que podría darse una buena situación cuando se desarrollen, por ejemplo, a este tipo de, y he visto, acá en Ecuador, no sé si conoce nuestra realidad, en los primeros días de octubre tuvimos un problema social grave, y algunas escuelas particulares hicieron Facebook Live con los estudiantes, para no atrasar las clases. Entonces, justamente, ahora cuando Mario planteaba el tema, yo diría, voy a preguntarlo, ¿considera que podría manejarse educación a través de ese sistema justificando el asunto de que la distancia, el asunto de la logística, inclusive, que llega a, significa montar un establecimiento que eso podría manejarse a través de estas redes? A ver, quiero comentar varias cosas de las que has mencionado. Una parte has hablado del tema de las radios. Si lo piensas bien, el tema de los radioaficionados y demás, también estaba muy vinculado a esa idea de comunidad, que es algo que hemos trabajado. Entonces, esa esencia, digamos, de formar parte de un grupo, de participar, de tener un perfil activo, de cooperar, existía en ese sentido, en esta, digamos, actividad que comentabas relacionada con el tema de la radio. Luego, el tema que comentas del Facebook Live, claro, cuando hablamos de una plataforma externa y nos supeditamos a su uso como herramienta básica docente, también tenemos que pensar que esa plataforma pone sus reglas del juego, ¿no? O sea, en cualquier momento, en cualquier sentido, bueno, podría decidir incluso cerrarnos la cuenta. Entonces, esa serie de factores lo hemos de tener también previsto y pensado cuando pensamos en una estrategia de comunicación, ¿no? Por ese motivo, pues, condicionarlo a una plataforma totalmente ajena a nuestro control, pues, tiene esta serie de condicionantes. Por eso hablaba antes también de la posibilidad de desarrollar recursos propios que tengan esta estructura como red social, pero que estén desarrollados de algún modo por nosotros, ¿no? Por eso esa idea que hablaba del control también, ¿no? Porque nosotros decidimos crearla, no pueden restringir el acceso terceros. El tema también del perfil de usuario que me estabas comentando, te has referido a escuelas, claro, hay que tener también en cuenta la edad de los usuarios a los que nos dirigimos. No sé si estabas pensando en un público menor de edad, o sea, hay alguna serie de limitaciones también que hay que tener en cuenta a la hora de que esos estudiantes se puedan crear un perfil, si es que no lo tienen, que de alguna manera entonces les obligamos a creárselo, ello implica muchas cosas, porque si se crea un perfil en una red social, pueden estar cediendo datos personales y demás. Entonces, son muchos factores que se deben de pensar bien bien y en ese sentido es lo que te he comentado, o sea, el funcionamiento de la herramienta o del lenguaje, el tema de los directos puede ser muy útil, ahora mismo esta videoconferencia que estamos teniendo, ¿no? Nos permite conectar a gente que igual tenemos un interés común, podemos dialogar, podemos enriquecernos mutuamente de esta conversación, entonces como herramienta es muy positiva, pero hay que tener en cuenta, como te decía, también todos esos factores y ver las posibilidades de adaptarnos o no, de buscar alternativas o no, ¿vale? Muchísimas gracias Silvia, muy buena la conferencia, muchas gracias por las preguntas. Muchas gracias a ti Patricio, gracias. Veo que ponen por aquí completamente de acuerdo. Perfecto, perfecto. No sé si queda alguna consulta más. Parece que ya nadie escribió nada de preguntas estimadas y si gustas podemos ir cerrando. Bueno, pues perfecto. Yo vuelvo a recalcar que he estado encantada de contactar con vosotros. Os digo, hemos hecho una primera aproximación muy general. Si gustáis o tenéis interés en profundizar más en algún aspecto, bueno, igual incluso a través de Mario nos he proponido alguna temática concreta. Yo encantada de poder coincidir en cualquier otro momento también con vosotros y seguir hablando sobre todo de esto, ¿eh? De redes sociales que es un tema que me apasiona. Excelente Silvia, muchas gracias. Ya tenemos pensado unos tres temas para proponerte. Ojalá que puedas encontrar tiempo ahí en tu agenda para enriquecernos. Muchas gracias por tu participación, excelente. Gracias a vosotros. Gracias. Encantado, un placer. Muchas gracias. 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 Gracias.